El juvenil César Flores llegó a Cochabamba procedente de Buenos Aires, su último equipo Temperley y esta temporada vestirá la camiseta del plantel aviador. Y la verdad que sí, estoy muy contento, es algo nuevo para mí y voy a dar lo mejor de mí para ganarme un lugar. Flores viene de hacer una interesante campaña con su equipo, pero también destacando en la selección nacional sub-17. Sí, ahora seguir entrenando, dar lo mejor de mí en el club para que me vean y me sigan llamando para ir a la selección. Sí, 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 los objetivos que tengo son primero dar lo mejor de mí, poder ganarme un lugar y de a poco sumando minutos. Para él es especial venir a Bolivia y por primera vez pisar su loco chabambino. Y la verdad sí, un poco costó el extrañar a la familia, a todo, pero bueno, tengo que hacer por un buen futuro y por mí y por mi familia. Aún tiene un contrato con Temperley, inicialmente viene a préstamo por un año con la opción de poder ampliar esta vinculación.